El Trofeo Internacional de Tenis Ciudad de Albacete cumple este año tres décadas y lo hará con la austeridad por bandera debido a las nulas ayudas económicas. Habrá una 30 edición del torneo, será del 9 al 13 de septiembre, pero debido a las circunstancias económicas por todos conocidas, habrá un torneo muy austero con un presupuesto muy bajo, yo creo que va a ser el presupuesto más bajo de los últimos 20 años. Si por algo se ha caracterizado siempre este trofeo es por contar con la presencia de las grandes figuras tanto a nivel nacional como internacional. Sin embargo, en los últimos años se ha echado de menos debido a la coyuntura económica. Yo esperaba mayor respuesta institucional, porque el año pasado no lo hicimos el torneo y yo creía que este año las cosas están mejorando un poquito y podría haber una mayor aportación pública. Pero bueno, lamentablemente parece que no es así, vamos a confiar que en estos días pueda llegar alguna ayuda por parte del Ayuntamiento o de la Junta. Tenistas como Nicolás Almagro o Guillermo García López, con su disposición y esfuerzo, dieron algo más de caché al trofeo en los últimos años, pero en esta edición hasta es imposible contar con la presencia de ambos. Él tampoco puede venir, por poner un ejemplo, a disputar el trofeo de Ciudad Alvacete cuando no le puedes acompañar de un tenista de nivel parecido, por tanto es inviable a día de hoy la participación de Guillermo García López. Debido a la situación y para evitar que este gran trofeo quede en el olvido, el club tenis apostará esta vez por la juventud y las futuras promesas del tenis nacional. Desde el club ahora mismo estamos pendientes, es que a ver si en estos días, bueno, pues pudiera llegar alguna aportación más institucional y que, bueno, aunque no haya grandes figuras, que podamos otorgar unos premios medianamente decentes para que puedan acudir algunos de los tenistas secundarios. ¿Y qué opinan los alvaceteños y aficionados al deporte sobre la ausencia de las primeras raquetas? Una lástima porque se va dejando y luego es que ya no se va a poder retomar, la verdad, porque era un torneo que era, la verdad, de Albacete era una cosa de las más que se veía en feria y ahora ya pues eso se ha quitado y es una lástima. Hombre, tienen bastante nivel y es mejor verlos jugar a ellos, todo el mundo lo sabe. Los buenos están más ocupados jugando torneos y aunque vengan tenistas de menos nivel, que son también muy buenos jugando. Pues me parece muy mal, me imagino que por la recesión, dinero, pero que vamos muy mal. Realmente es una pena porque es un torneo que tiene una trayectoria muy grande y es necesario, es necesario apoyar a estas figuras para realmente darle prestigio al torneo y poderlo mantener. Venga lo que venga, les esperan en el club tenis a partir del 9 de septiembre.